En lo que es sin duda una medida que este equipo de gobierno ha tomado para ayudar a los empresarios a aliviar la carga en estos tiempos de crisis derivada de la pandemia de COVID. Esta medida de carácter municipal, junto a otras del mismo estilo que ha tomado este equipo de gobierno a lo largo de estos meses, viene a sumarse a todas las que llegan desde otras administraciones como las ayudas que concede el gobierno de Castilla-La Mancha o toda la batería que ha puesto en marcha el gobierno nacional. Son actuaciones muy necesarias para mejorar la información sobre las drogas en la población diana, reduciendo sus expectativas y actitudes positivas respecto al consumo de estas sustancias y favoreciendo la toma de conciencia respecto a los problemas que generan. Estamos, como no puede ser de otro modo, encantados y orgullosos de poder colaborar con esta labor impagable que hace la hermandad de donantes de sangre. Desde aquí nos ponemos a su disposición para que cuando así lo necesiten recaben nuestra ayuda. Quiero aprovechar también para animar a las manzanareñas y a los manzanareños para que se acerquen a donar. Sabemos que la sangre siempre es necesitada y bienvenida en los hospitales.